Música Hey que pasa pescadores Bienvenidos a un nuevo video en mi canal En este video va a ser un catch and cook Os dejo primero con la captura Y después con la receta Espero que os guste, vamos allá Son una bonita herrera La han trabado a la rosca Ahí tenemos un herrerón Una magnífica herrera Como vais Con sus rayas Primera captura para el canal Una herrera Yo he cocido muy poca en mi vida Y mira, la primera captura una herrera Y es buena Ya las que me presionan muy chicas La verdad es que no se le nota la picada Pero cuando he ido a recoger la caña Porque lleva más de una hora He notado mucha resistencia Y digo, aquí tengo algo Entonces por eso he empezado a grabar Y he grabado ya la lucha en la orilla Espero que os guste Lo que necesitamos para hacer esta receta de pescado Es una tabra Un cuchillo grande Un cuchillo pequeño para quitarle las escamas Si tenéis ese escamador pues lo utilizáis Y unas tijeras para cortarle las aletas Y aparte de todo esto Necesitamos unas manos que lo hagan Y si pueden ser expertas como las de mi novia, mejor Cuando lleguemos de la playa O lo vayamos a hacer Cogemos y lo ponemos en agua Y le echamos sal Para que saque la arena Y lo que le quiera de sangre En primer lugar lo lavamos Por las gallas Para quitar los restos de arena Que tenga Y ahora pues vamos a cortarle Todas las aletas Las de las laterales Las de abajo Comprobamos que se queden Al nivel del pescado Que no queden a la aleta Y no la tenemos que dejar ni una Le quitamos la dorsal También Quitamos los restos Que queden De la aleta Y ahora procedemos A quitarle a la escama Hay gente Que lo abre primero Y le quita lo de adentro Pero claro Yo si lo abro Y después lo desquito Como no tengo Un buen Yo lo hago con el cuchillo Porque no tengo Un buen desascamador Si lo tuviera Podría abrirlo perfectamente Y después desescamar Pero a mí me es más fácil Desescamarlo entero Y después Abrirlo y quitarle Las tripillas Y esas cosas Cada cocinero es un mundo Tenéis que tener cuidado Porque saltan Y se lo podéis hacer En el ficadero Mejor Porque Como lo hagáis Encima de la encimera Vais a tener Escamar Pegar la encimera Durante un tiempo Parece que hay más A la encimera Escamar No 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 ¡Suscríbete! 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 Hay personas que le sacan el filete y no hace falta hacer el hecho que yo esté haciendo. Para ordinarlo queda mejor. Pero lo hagan a ti por aquí, lo hagan. ¿Qué duro? ¡Gracias! Una vez que hemos hecho un lado, ahora hacemos el otro. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora lo lavamos para que las escamas que se han quedado pegadas, que lo que hemos quitado, pegan con el agua al frigadero. Y ahora, ¿veis el agujerito que tiene aquí? Esto lo tienen todos los pescados. Pues ahora, desde ahí, ponemos el pez derecho y cortamos. Cortamos desde el ano hasta blanqui. Esto si queréis, depende para lo que vayáis a hacer, también la podemos cortar por aquí la cabeza, si no la vais a usar aún nos va a servir. Y podemos ver las tripas. Esto es para que le de goza, porque adelante esta parte del vidrio y se va a reposarlo más. Esto, si queréis, lo podéis utilizar para hacer en godo. Lo mezquéis con... Con semola de trigo o con harina. Y podéis hacer una tallente para los peces. Lo echéis en el spot. En la zona en la que vayáis a pescar, lo echéis en el agua. Para que vengan los peces. Y después le echéis la caña. Esto suele ser con la pesca de colchillo. Y entonces, ya le pones el trigo que le quieras poner. A la caña. Y como lo están los peces atraídos por el engodo que han echado. De harina con las tripas del pescado. Pues ya empiezan las picadas. Y si que le pones las pulchillo. Ya. Y ya. Y ya. Después de una manga. Como la matrimoniene. El chino de la latina. El chino. Y ya. El chino de la fantasía. Y ya. Y ya. Las chino de la niña. ya las chino de la nariz. Y ya. Y ahora lo limpiamos para que salgan los restos líquidos de la frita, si se queda alguna no me gusta quitarle todo esto porque esto le da, si queda alguna cosita amarilla o lo que sea le da acidez Ya que tenemos pelada la cebolla, procedemos a cortarla y nos ponemos protección en los ojos para no llorar Y ahora le echamos aceite a la bandeja, un poquito vale, tampoco hace falta mucho Y con una espátula misma, lo tendré Ahora le echamos sal Yo ahora mismo estoy llorando más que cuando se mueve el chanquete Al cortar también la cebolla te hace mucho llorar, os tenéis que poner, tanto si vais a hacer un cancú os recomiendo que os pongáis los dos, tanto el que graba como el que no, unas gafas de bucear que sean buenas, que sean herméticas le echamos un poquito de pimienta, tanto encima de la cebolla como encima del pescado, también le echamos sal encima de la cebolla, colocamos el pescado encima de la cebolla y anteriormente habéis tenido que poner a calentar el horno, unos cuantos minutos a 200 grados Ahora le podéis echar un poquito de aceite por encima o un poquito de vino blanco, vale Yo le voy a echar una mejilla de aceite y ahora lo voy a meter en el horno y cuando pase unos 2 o 3 minutillos antes de que le voy a echar un poquito de vino blanco y después se lo va a ir chupando para que le coja más sabor y esté después más rico No hace falta que nos pasemos, vale Hay muchas maneras de hacer el pescado, vale, pero hemos hecho una sencilla para que podáis hacerlo todos en casa y procedemos a meterlo Ahora os enseñaremos cuando le echemos el vinito y las cosas Después de haberte escurrido unos 5 minutos o 10 le echamos un vinito blanco, que en este caso le vamos a echar un vino de la casa que hizo el abuelo de mi novia Un poquito, vale, a mí me gusta echarle bastante porque a nosotros nos gustan las cosas con vinito Que es un buen vino Si pudierais olerlo, madre mía Y después, una vez que salga del horno, si queréis le podéis echar un poquito de perejil para que le den un poquito más de sabor, eso ya a gusto de cada uno Y ahora esperamos a que se vaya haciendo el pescado Cada unos... ¿Cuántos minutos? Unos 5 minutos o 3 Miramos a ver cómo va el pescado Y cuando veamos que está... Si podéis hacer un acompañamiento, una guarnición, que es lo mismo Por ejemplo, nosotros en este caso, mientras hemos hecho el pescado Hemos estado haciendo unos champiñones así Pero vosotros podéis hacer cualquier tipo de cosa para acompañarlo y que no quede tan poca cosa con el pescado y la cebolla solo Y también podéis acompañarlo con unos cortes de queso, de choricitos y de chopper de vacuna Y ahora, después de 20 minutos, sacamos el pescado Que ya se ha dorado por una parte Yo lo apoyo en el cristal, pero no lo aconsejo Y le damos la vuelta Y volvemos a meterlo Y ahora esperar a que se haga por el otro lado Y después de 10 minutos Miramos y para mí ya está perfecto Y ahora le echamos Un poquito de perejil Que a mí me gusta Ahora, habrá personas... Uh, me he pasado bueno Habrá personas que no, pero a mí me gusta así Mira, mira, está que vive la cebolla, mira como hierve Y ahora estamos cortando el postre Un poquito de fresita Que aquí podéis ver Con un poquito de kiwi, plátano Se corta Y se hace una macedonia Y después, leche condensada Y nata Y eso está Una cena de escándalo Espero que os guste el vídeo, gente Ahí os dejo con el resultado final Y aquí oliendo el pescadillo Eso no puede faltar Nuestra mini hirra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!